Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo sacas tú. Participa, participa, participa. Son de la mañana. Son 106.5. 731 minutos. Buenos días, Doña Gonzalo. Bueno, buenos días, señores. La situación, bueno, ya estamos, ¿hoy termina la campaña? Mañana. Mañana, mañana. ¿Qué día es hoy? Hoy es día 15. Pero miércoles, pero es que hoy cierra. Mañana a las 12 de la noche. Mañana, jueves 16, a las 12 de la noche. Ah, pues mañana. Entonces, todavía, vayan a buscar lo que les pertenece. ¿Dónde los candidatos? Ay, mi madre. Esa logística. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Esa logística. Yo le hablé temprano a la curso de la noche. Sí. Estoy revisando, estoy revisando para ver qué daño. ¿Qué es eso? ¿No va a ser acudir? Está abusado. Ay, uno tiene hasta que reírse con estos muchachos. Bueno, señores, miren, la situación en el plano internacional. Recuerden que ayer les hablé del viaje sorpresivo del señor Blinken a Kiev. Terminó tocando guitarra en un bar, en un sótano. Por favor, Joel, ponme al señor Blinken en Kiev. Después que se reunió, después que hizo un discurso, terminó en ese bar tocando guitarra. Usted puede verlo aquí. Él es guitarrista. Pero dio unas declaraciones diciendo, Estados Unidos está al lado de Ucrania. Nosotros respaldamos a Ucrania. También por la embestida rusa de los últimos días, que está causando mucho trastorno. Porque Rusia está llegando a zonas, a zonas que estaban sencillamente en poder de los ucranianos. Dentro de Ucrania, por supuesto. Entonces, todo esto está molestando mucho. Principalmente está molestando a los congresistas republicanos que querían enviarle la ayuda a Ucrania. Y eso se tardó mucho. Dicen que esa ayuda de los 60 y tantos millones, 60 mil millones en armas y municiones, etcétera, etcétera. Se tardó mucho en ser aprobada. Y que por eso Rusia ha cogido tanto cuerpo en Ucrania. Entonces, todo esto es la discusión hoy en la prensa norteamericana. Blinken hace una promesa a Ucrania de que Estados Unidos no va a abandonar a Ucrania. Le hace esa promesa. Y no solamente le hace esa promesa, sino que le dice, pero tienen que erradicar la corrupción. Le mete la cuestión de la corrupción. Como sé que te gusta el dulce de leche, por abajo de la puerta te metí el ladrillo. Entonces le dice, dentro del discurso, ustedes tienen que erradicar la corrupción, por favor. Miren a ver lo que pueden hacer y ampliar la democracia. O sea, va con este mensaje un poco para que Zelensky se dé cuenta de lo que está manejando. Dice que van a aprobarle el objetivo, vuelvo y se lo digo, el objetivo de que Ucrania pertenezca a la OTAN. O por lo menos a Occidente, ahora en julio, que hay una cumbre de la OTAN. En julio va a haber una cumbre de la OTAN en Washington. Entonces ahí se va a volver a discutir si Ucrania puede entrar a ser miembro de la OTAN o ser reconocida como un país occidental. Todo esto lo habló Blinken en esta visita que hizo a Kiev. Pero por otro lado, hoy es un día en donde la parte económica, señores, está tomando mucha relevancia por lo siguiente. El presidente Biden acaba de emitir una resolución subiendo los impuestos a China, a los productos chinos, a los productos chinos de una manera descomunal. Son cerca de 18 mil millones, es decir, 18 billones, 18 billones en impuestos a productos chinos que tienen que ver con los carros chinos, que tienen que ver con los metales chinos, acero, aluminio, los, 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 todos los chips también poniéndole impuestos enormes. Le digo que 18 billones de impuestos le han subido a los productos chinos y lo que falta, porque Biden dice que tiene que defender la industria nacional norteamericana, lo cual es una negación al modelo neoliberal, por supuesto, pero bueno, eso ya no importa porque el neoliberalismo, salvo en Chile, salvo en Chile y con el golpe de Estado de Chile, que tanto se ha aplaudido el modelo neoliberal que para eso se dio el golpe de Estado en Chile y tumbaron a Allende y todo lo que pasó para imponer en Chile el modelo neoliberal. Y lo han saludado como el gran éxito económico de Chile cuando lo que creó fue una gran desigualdad en todos los países del mundo y comenzó con Chile esta gran desigualdad del modelo neoliberal. Entonces, no solamente es a China que Estados Unidos le está, le está imponiendo estos nuevos impuestos. China ya protestó, usted lo puede ver en toda la televisión, en todos los noticiarios, CNN, etc. La respuesta china es, ah, ustedes quieren hacernos eso, pues nosotros vamos a tomar represalias. Y les advertimos que los que más van a sufrir son las mismas empresas norteamericanas. Por la razón de que muchas empresas norteamericanas están en China. Ese es el gran milagro chino. Pero ahora no vamos a entrar en ese detalle. Pero Rusia afirma, porque también se fue hacia Rusia y ahora mismo está llegando la información, de que Rusia afirma, Rusia, que la prohibición de Estados Unidos a la importación del uranio ruso es un ataque al mercado mundial. Entre las medidas que está tomando Estados Unidos, Washington, Biden, es también ahora, ahora mismo, estamos hablando de ayer, cerrar la importación del uranio ruso. Y Rusia le dice, le dice el embajador ruso en Washington, ustedes lo que creen es que con eso están perjudicando a Rusia. Nosotros vamos a buscar la forma como hemos salido del paso con todas las sanciones que nos han impuesto. Pero les advertimos que no es solamente contra Rusia, es contra el mercado mundial del uranio que ustedes están conspirando. Entonces, toda esta es la respuesta que le está dando Rusia a la imposición de que no se puede importar de Estados Unidos de Washington, no se puede importar el uranio, el uranio ruso. Hay algunas salvedades en que si un país depende del uranio ruso, pues entonces habría que ver cómo esto funcionaría, se le permitiría. Pero en sentido general, fíjense que de la guerra de armas nos estamos yendo ya a la guerra económica. Y estos dos días, esto de Biden con respecto a subirle los impuestos a los productos chinos y ahora al uranio ruso, más todo lo que tiene Rusia encima, realmente es una guerra económica y que Dios nos libre de que sea el inicio de la tercera guerra mundial, como muchos están esperando. En Estados Unidos, sí, ayer habló Michael Cohen, el que era abogado, era abogado del señor Trump. Y hay una situación muy interesante. Afuera de donde se está llevando el juicio a Trump, están llegando los congresistas republicanos, incluyendo a Michael Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes Republicano, a dar declaraciones en las afueras y a defender a Trump. Por ejemplo, Michael Johnson dijo ayer, y le van a creer a este señor, a Michael Cohen, que lo único que quiere es perjudicar al expresidente Trump. Esos son de las cosas que decía. Una persona que no tiene credibilidad, eso es Michael Johnson hablando del señor Michael Cohen, que le pregunta, le preguntan, cuando él está dando las declaraciones, usted estaría de acuerdo con que el señor Trump sea castigado, hay una sentencia en su contra, y él dijo solamente, sure, claro que sí. Entonces, todo esto se está debatiendo. Hay una situación también en México que hay que tomarla en cuenta, se está hablando de la unificación de toda la oposición frente al partido Morena, de López Obrador, una unificación de toda la oposición podría darse. Y sencillamente decirles que hay otra situación, y es que en Gaza se está peleando, los israelitas están volviendo al norte, porque dicen que jamás volvió y salió en el norte, pero están tomando las tierras. De Sijodania, Sijodania, están tomando las tierras que no le correspondía, y hoy sale también en la prensa, que esto está muy en debate, lo que está haciendo Israel en Sijodania. Buenos días, Manuel, adelante. Buenos días, maestro. Gracias.